Queda que miente, aquí el gran Tito. Como les dije, voy a seguir entreteniendo un poquito porque esto es lo que yo puedo hacer mientras estamos en cuarentena. Hablando de cuarentena, están hablando de bajar la cuarentena porque el presidente dice que quiere abrir la economía de nuevo. Qué locura, ¿verdad? Porque solo porque dieron un cheque, que yo no consigo cheque porque yo no cualifico para el estímulo check y yo estoy contento tal siquiera porque un par de entes les dieron un cheque. Ahora están pensando abrir la economía para matarnos por montón. Aquí ya vieron un par de playas, pero mi cosa es que todavía el virus está allá afuera y yo me voy a mantener en cuarentena hasta que digan que tengan una vacuna, que eso va a coger tiempo, eso va a coger como casi un año. Así que mi gente no se deben llevar. Oh, y también hice este video porque un par de mis amistades personalmente me llamaron y me preguntaron qué le pasó. Para lo que me están siguiendo y vieron el video del elefante, querían saber qué es lo que le pasó al elefante. Bueno, update. Después que el man recibió los chavos y se fue para el bronc, le regalaron el elefante. Lo que hizo el man, como se ganó cinco mil pesos, se llevó el elefante para Puerto Rico y lo soltó por arriba en el campo por esperanza. Ahora, esto es lo que pasó. El elefante, como estaba suelto por allá, comenzó a bregar con los hormigueros. Se la pasaba todos los días, llegaba donde los hormigueros y hace así pam, 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 fa, fa, fa. Matando hormigueros como locos y las hormigas todas encojonadas. Las hormigas de diablo, donde salió este hijueputa que todos los días viene aquí y hace fa, 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 fa y mata a las hormigueros en los hormigueros. Tenía a los hormigueros encendidos para ahí. Ahora la hormiga un día, la reina de Dios sabe qué, vamos a agarrar este mamabicho. Esto lo que vamos a hacer, vamos trepando todo en un palo. Y cuando viene, chacho, le caemos encima. Fue el otro día, llega el elefante, sale buscando el hormiguero y hace así, fa, 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 fa y no veo hormigas. Y hace así, y fa, le cayeron todos. El elefante hizo así, fa, fa, fa y sacudió toda la hormiga, todos cajeron al piso, menos uno. Quedó uno colgando y toda la hormiga abajo en el piso. Dice, ahórcalo, ahórcalo, ahórcalo. Y la historia sigue. ¿Ok? Y si no le gustó eso, chequen esto. Oh, baby, let's make love tonight. Oh, baby, let's make love tonight. ¡Oiga! Pese a recuesta, para esa mujer, dedica a todas esas que tiene vos, de tu cuerpo es bello. Y al verlo moverme, lo que se mira, nena, no sé qué hacer. Pese a recuesta, para esa mujer, dedica a todas esas que tiene vos, de tu cuerpo es bello. Y al verlo moverme, lo que se mira, nena, no sé qué hacer. Y digo, baby, no sé qué está pasando. Y no, me estoy quemando, ponento así. Eh, baby, no puedo soportarlo. Oh, it's getting stronger and stronger. Quiero tocarte de una manera sensual. La maldad que lo hago es muy especial, que mis manos, de un cuerpo roce, le incide un pereza de uno a doce. Sinceramente, ¿qué quiero explicar este amor? Y que siento, no me padejarás, me casó. Y escúchame a mí, el amor de un maleante es real. Y escúchame a mí, el amor de un maleante es real. That's good, tu cuerpo es bello. Y eso lo sé, representas a las gales que tiene, bodega y obarigura. I'm sexy, sexy, I'm so sweet. I'm plenty, plenty. ¡Vigo! Baby, siento que estoy muriendo. Fiebre por dentro, quemándome. Baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. Quiero tocarte de una manera sensual. La maldad que lo hago es muy especial, que mis manos, de un cuerpo roce, le incide un pereza de uno a dos. Sinceramente, ¿qué quiero explicar este amor? Y que siento, no me padejarás. Hazme caso y escúchame a mí, el amor de un maleante es real. When I get that feeling, I want things to a healing. Un toque, sensual. I want un toque, sensual. Oh, baby, makes me feel so fine. And it's good for us. Helps relieve my mind. And it's good for me. Sexual. Healing, baby. It's good for me. Sexual. Healing is something that's good. Instant FREQUESSA. Para esa mujer. Dedicata a todas esas que tiene poder. Yo, body. Good, good, good. Sexy, sexy. I'm so sweet. And plenty, plenty. Invest a real cre bardziej. Para esa mujer. Dedicata a todas esas que tiene poder. Yo, body. Good, good, good. Sexy, sexy. I bring the goodie, goodie, goodie. Plenty, plenty. ぉ Rainey. Para esa mujer. Dedico a todas esas que tiene poder. de tu cuerpo es bello, y a verlo, movérmelo, se mira nena, no se queda, eso es muy gruesa, y mi gente, quédese en casa, tu bombo clara, y no salga, y no le hagan caso a esta alta, que dicen que, ah, ya no hay, el coronavirus todavía está allá afuera, y todavía está matando, y no se ven guía con los chavos, ¿te entiendes? Yo sé que la gente necesita chavos, pero la única forma que no hay es puta, si está vivo papá, and we out.